En el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire, más aire. Seguimos adelante en Aire de Mar y le damos una cálida bienvenida a Cindy Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola Javi. ¿Cómo bien? Muy bien, muy feliz. Muy feliz en este lugar tan lindo. Guau, que se respira aire puro, la verdad encantada. Es una pista esta nueva que estamos visitando aquí en Reserva Montoya, en el medio del bosque. ¿Cómo la ves con respecto a las otras pistas que conocís? Es una experiencia, es como entrar en un bosque y encontrarte con todo esto, ¿no? Deporte en la mitad de la naturaleza, qué mejor. Impresionante. ¿Y probaste la pista? ¿Qué te pareció la primera impresión? Está preciosa. Lo que más me gustó, que lo destaco, es que es una pista donde la gente que ya sabe fluye, fluye mucho, y los niños pueden aprender, porque hay obstáculos para ellos también, eso es ideal. Ideal para niños, entonces para los que están iniciándose en el deporte. Sí, sí, acá van a aprender mucho. Buenísimo. Bueno, contanos un poco de vos, digamos de tu historia en el skate, ¿cómo fue que conectaste con este deporte? Bueno, la primera vez que lo vi fue en la tele, en ese entonces no conocía nada sobre el skate, tampoco vivía en un pueblito, así que nada, pistas tampoco. ¿En qué pueblito? Villa Encina, queda en Tacuarembó. ¿Mirá? Sí. Y bueno, me enamoré, pero no fue hasta unos años después que me mudé a la ciudad, que pude empezar a practicarlo. Y creo que eso es como un amor a primera vista, ¿viste? Es verlo y decir, esto es para mí. Y ya cuando empezaste a andar, ¿qué fue lo que te atrapó, lo que te fue impulsando a continuar? Bueno, la adrenalina, ¿no? Y eso de, soy una mujer que intenta, intenta, intenta hasta que lo logra. Entonces este deporte me da mucho eso, el poder intentarlo hasta que lo logro, y eso es lo que me da, bueno, el amor que le tengo al skate, digamos. Qué lindo. Y hablando de mujeres, o sea, cada vez más chicas se están animando a andar en skate. Quizás hace unos años atrás era un deporte muy identificado, digamos, con los hombres, pero hoy en día se ven en la pista de Punta del Este, por ponerte un ejemplo, muchas chicas andando y andando todos los días, mejorando, disfrutando también, estar allí. ¿Y vos lo sentís así también, que se están juntando más chicas a andar? Lo siento así, y lo bueno es que no solo chicas, sino grandes también. Hay muchas mamás que salen del cole con sus hijos, lo pasan a buscar y van los dos a patinar, y eso me parece increíble, que puedas compartir eso con tu hijo, que es lo que me pasa a mí, que lo comparto con mi niño también. ¿Cómo se llama tu hijo? Tadeo. Tadeo. ¿Y cómo, ya que estabas contando, cómo lo viven juntos el skate? Bueno, hermoso la verdad, es como nuestro momento de deporte para conectar madre e hijo y para compartir algo los dos. Qué bueno, ¿van a la pista? ¿Salen a andar en algún lugarcito, en alguna calle especial que tengan? Lo que hacemos ahora es ir descubriendo pistas. Entonces, cada fin de semana elegimos una pista que no conozcamos, o un lugar, un spot, como dicen los skaters, y bueno, agarramos mochila con comida, con agua, con todo lo que se necesita para que un niño pueda disfrutar tranquilo toda la tarde y nos vamos a conocer distintos lugarcitos. Yo sabés que una de las cosas que veo que pasan en la pista de Punta del Este es que cuando llega la hora que salen de las escuelas, de los colegios, se llena de niños, incluso algunos van con túnica, con el uniforme a andar, y eso hace unos años yo creo que no era común, ¿no? Exacto. Es un cambio como muy importante en el deporte. También puede ser que esté relacionado a que ahora el skate es un deporte olímpico, también tiene esa vidriera de los Juegos Olímpicos. ¿A vos te llama la atención también esto? Me llama la atención y me parece que también puede ser por el fomentar la vida saludable, la vida activa, la vida sana de las familias que, bueno, no salen de la clase el niño y se esconde a jugar videojuegos o se encierra toda la familia, sino que buscan oportunidades para, bueno, moverse, divertirse, crear. ¿Qué le dirías a, digamos, podemos hablarle tanto a los chicos que nos van a ver en Aire Mar y también a los padres que forman parte de nuestra comunidad? Con respecto a esto, a que los chicos se metan en el skate, capaz que tienen algún temor, ¿no? Los golpes, hay protección, se utiliza, viste. Bueno, sí, les recomiendo que vayan en horas que no sean pico, que vayas o muy temprano o muy tarde, para que puedan aprender, o a escuelitas, porque realmente también es un deporte de riesgo, no vamos a decir que no. Nosotros vemos que a veces la pista está bastante llena. Entonces hay que tener precaución con los niños, ponerle casco, ponerle sus protecciones, pero que se animen, que es hermoso y no se van a arrepentir. A nivel personal, si tuvieras que contarle a la gente que nos mira qué representa el skate en tu vida, digamos, sos una persona que estás todos los días pensando en skate, pensando en andar, ¿es más que un deporte, es un estilo de vida? ¿Cómo lo ves vos? Es un estilo de vida, creo yo a esta altura, sí. Le comentaba a Floppy en una nota que tuvimos, que para mí es como esa herencia, eso que llevo en el corazón y que quiero que mi familia lo herede, ese momento de desconectar y conectar con este deporte tan lindo. Bueno, Cindy, contanos cómo te organizás vos en tu día a día para hacer todo, para andar en skate, con la familia, con el trabajo, ¿cómo es? Bueno, en realidad es un trabajo de ya hace unos años, a mí me encanta la organización y bueno, he ido cambiando de métodos hasta que encontré el método que uso ahora, es que ponerme el domingo, abro un Excel y me planifico toda la semana, ahí con todas las horitas que hago en cada hora, sé que de mañana, bueno, me levanto, preparo a mi niño, lo llevo a la escuela, lo dejo en la escuela, voy a entrenar, vuelvo, es como que todo muy ordenado, me parece que eso es ideal. El domingo les recomiendo que se sienten tranquilos y organizen su semana, las comidas también, que es algo muy importante, para, bueno, esta vida sana, gente que quiere empezar a hacer deporte para rendir más, nada, hábitos saludables y eso. Qué interesante, y a nivel, o sea, a nivel de skate, ¿sos de entrenarte de alguna manera en específico? Es decir, ¿solo andar en la pista o haces alguna otra rutina, vas al gimnasio, te preparás de alguna manera? Yo creo que llega un momento en donde, bueno, a mí me pasó que quería tomar este deporte más en serio, más como un deporte, así que sí tuve que dar ese paso de complementarlo con ejercicio físico, hago fitness dos veces por semana y hago gimnasio tres veces por semana. En el gimnasio hago cosas específicas para el skate, de movilidad, de equilibrio, que me ha ayudado mucho, y también tengo plan con nutricionista, o sea, es un combo, o sea, realmente es un deporte, sí, sí, que si tú le pones de todo esto, de entrenamiento y comida, buena comida, ves mejores resultados. Te sentís mejor también, me imagino. Sí, me siento mejor, sí. ¿Y cuándo fue que tuviste esta visión de hacerlo así, tan integrado? Porque, digamos, es como una... uno se imagina andando en skate o también en el surf, bueno, solo voy a surfear, pero ahora como que hay una evolución en el pensamiento también de este encarar de forma integral todo lo que es esta pasión que se termina también transformando en el estilo de vida. Es que antes el deporte estaba como muy urbanizado o por ahí no se le daba la importancia que se le debía dar. En estos últimos años ha tenido un crecimiento impresionante, ya es un deporte olímpico y a partir de ahí creo que tomó otra dimensión. Entonces todos los skaters, la mayoría lo empezamos a tomar más en serio, más como un deporte. Es decir, bueno, quiero... está bien, me divierto, pero quiero que me ayude a mi salud, a mi bienestar físico y emocional. Y me queda también, rescato también de que siendo madre, teniendo tu trabajo, te podés organizar. Eso es más allá del deporte como una enseñanza de vida de que todas las madres que te estén mirando, que se puede hacer, que podés disfrutar de tu pasión y seguir siendo buena madre, trabajando. Sí, nada, les comento, a mí me gusta mucho escuchar podcast, escuchar mujeres que empoderan a otras mujeres y que, bueno, te demuestran que sí, que se puede, que se puede organizar, de que siempre nos podemos hacer un espacio para todo. Y nada, que si están queriendo cambiar, están como ahí con el pensamiento, quiero empezar a anotarme en el gym, quiero hacer esto, este es el momento. Esta es la nota que dice, bueno, de acá en más, voy a cuidarme de mí. Y eso también lo vemos, yo lo veo reflejado en tus redes sociales, en tu Instagram, para todas las chicas y todas las personas que te quieran seguir, contarles. Sí, en mi Instagram muestro mi día a día y ahí motivo un montón de mamás y chicas que piensan que, bueno, no les da el día y les muestro cómo podés hacerte pequeños espacios para hacer todo en tu día. Te pueden seguir, es arroba soy guión bajo Cindy. Exacto. Te hago esta pregunta, ¿con el surf has probado o cómo te dio? Probé, la verdad fue, me di un baile, las olas me dieron un baile, pero creo que así es como, es lo lindo de aprender, ¿no? Meterse y bueno, fue increíble y... ¿Te dieron ganas de seguir? Me dieron ganas de seguir. No, ¿encontraste alguna cosa parecida con el skate, en los movimientos? Sí, sí, encontré varias cosas parecidas, pero bueno, me tengo que amigar con las olas, que es lo más importante. Bueno, Cindy, te agradezco un montón y ahora por venir aquí en Aire de Mar y ahora te dejamos con toda la pista para vos sola, mirá que privilegio. Muchísimas gracias, Javi. Aquí en Reserva Montoya, nosotros seguimos adelante en Aire de Mar, tenemos mucho más para compartir juntos aquí en Más Televisión. Aire de Mar y ahora te dejamos conmigo.